Me agredió con golpes, puñetes, me dañó mi cara. Me jalaron el cabello, me bajaron la cabeza del jalón. ¿Por qué él agredió el pin y su esposa? Esta persona, José Angulo, fue a ver a su esposa para que ella me agreda. Él decía que me pegue, me decía palabras obscenas. Él estaba aún más agresivo que ella. Puse mi denuncia por agresión contra el pin Angulo y su esposa, quienes me golpearon y me dejaron múltiples traumatismos. Yo considero que hasta pudo ser un intento de asesinato, denuncia Alicia Patricia Aras. Ella lo cuenta todo en exclusiva para la contra. ¡A coger palco! ¿Cuál es el futbolista? José Angulo, el pin. Usted dice en esa denuncia que recibió agresiones de parte del pin y de su esposa, ¿correcto? En este momento podemos ver a través del video que tiene lacerada la boca. ¿Cómo se dio esta agresión? ¿Por qué él agredió el pin y su esposa? ¿Qué hicieron? Bueno, hay personas que me conocen, saben que yo me dedico a la venta de cremas. Entonces yo me manejo con las personas que son influencers, con futbolistas, con personas del medio. Ellos me ayudan con publicidad y así tengo el alcance de las personas. Entonces yo me dirigí a la ciudad de Quito a realizar un video con unos conocidos amigos para que tengan más alcance, como les digo, lo de la crema. Yo me he encontrado con ellos dialogando acerca de eso, cuando en esos momentos llega este individuo. El tin angulo. El tin angulo llega, él ve que yo estoy en el lugar, automáticamente le dijo a las personas que estaban ahí, o sea, se notó, les dijo que como que ve, tiene un problema con mi vida. O sea, yo con la esposa de él, que es mi familiar, es mi prima, estoy en un tema legal. Por consecuente se solucionaba, o se pretendía solucionar en esta semana. Entonces yo ya había tenido un percance con ellos hace un año más o menos. Más con ella, pero o sea, todo viene en consecuencia de él. Él a lo que me vio, él, bueno, él cogió, no demoró ni 10 minutos el lugar y se fue. Entonces, para mí, o sea, una tranquilidad, porque yo dije, si no se va él, me voy yo, porque obviamente no iba a estar compartiendo en un lugar donde estaba una persona con la cual yo no me llevaba. Pasaron aproximadamente 40 minutos y siento que me jalan el cabello, o sea, me jalaron el cabello, me bajaron la cabeza del jalón. Y en eso yo me vi a ver quién era y era mi prima. Efectivamente, esta persona, José Angulo, fue a ver a su esposa para que ella me agreda. Porque las palabras de él eran, desde que ella ingresó, desde que ella me ponía del cabello, era que me agrediera, pégale, pégale, hazle esto. Entonces ella me decía, habla, ahorita quiero que hable, hable. Entonces mis palabras eran, Marían, por favor, estamos en un tema legal, no quiero pelear ni discutir contigo. Marían se llama su prima, con la que tiene problemas. Marían se llama mi prima. Yo incluso intenté grabar y ella me botó el teléfono. Ya la tercera grabación que yo hice ya fue cuando me estaban agrediendo. Que el teléfono del golpe que dieron cayó debajo de un mueble, pero nunca se salió la grabación. Me agredió ella con golpes, puñetes, me dañó mi cara. Todos los que estaban ahí trataron de decirle que no haga eso. Incluso en el video se escucha, que no me agreda, que soy una mujer. Se escuchaba que queramos botellas. El tin angulo, él estaba aún más agresivo que ella. Él me pegó puñetes. Los golpes que tengo aquí, yo tengo un traumatismo. Ayer me hicieron una tomografía. Y aquí en el cuello también tengo un traumatismo. En la parte de acá atrás de la cabeza, apenas me duele, pero fue porque como que no, él me intentó pegar un patazo, pero no me alcanzó a pegar. Yo me cerré en un baño, tengo videos que estaban cerradas en un baño, en una hora. Cuando llegó el patrullero recién pude salir. Ya todo este trámite está en manos de los abogados. Pero ya puso la denuncia pertinente. Sí, por temor no había hecho una entrevista con nadie. Por temor, porque es un tema delicado. Y como usted sabe, uno teme muchas veces porque ya, o sea, yo vieron agresiones tanto físicas como verbales. Yo tengo un trauma, no sé cuándo voy a volver a trabajar, cuándo voy a volver a hacer mis fotos. Y tantos proyectos que tengo en mente. Entonces, aparte de eso, el morbo y tanta cosa, o sea, no se imagina cómo está mi teléfono ahorita. Yo lo que quisiera es que se haga justicia y que esto llegue a todos los medios, porque no es primera vez. Él ya tiene antecedentes de que él es agresivo, agredido a comisarios, agredido a mujeres. Él tiene antecedentes. Es lo que me va a entender ayer, que nadie puede contra él, que ni la justicia puede contra él. Que él es alguien que, o sea, puede hacer y amedrentar a quien sea y uno tiene que quedarse. O sea, yo no puedo acercarme a la ciudad de Quito porque ellos viven en Quito. Por temor a estas personas que me vuelvan a hacer lo mismo. Entonces, yo quisiera que se haga justicia. De una u otra manera se tiene que hacer justicia. Y si hay personas interesadas en el caso, yo tengo pruebas y todo, que voy a ajustar a medida que vaya el proceso, porque todo está en manos de mis abogados. A ver, ¿usted quiere que se haga justicia de qué manera? ¿Que de alguna manera le retribuyan algo económico o que ellos vayan detenidos por su agresión? No es algo económico, sino el daño psicológico, el daño que me han hecho a mi rostro. ¿Y eso se pague qué? ¿Con privación de la libertad? Lo que la ley declare, o sea, lo que la ley diga, porque, o sea, tampoco no es algo que simplemente dinero me va a quitar todo lo que me ha pasado. Que si no fuera habido más personas, ellos estaban, eso fue una tentativa de asesinato porque ellos quebraron botella, me intentaron dañar la cara con los vidrios, yo tengo un trauma cráneocefálico, a mí me hicieron una tomografía, yo tengo que estar en el tratamiento, tengo que estarme haciendo ver, porque son golpes que uno tiene que estar en constante tratamiento.